Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Todos los días leo un libro. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y finalmente, pues, comparto los conocimientos de los libros contigo para que puedas implementarlos y mejorar tu vida. Normalmente leo libros sobre marketing, desarrollo personal, negocios, ventas, todo este tipo de cosas a las cuales yo me dedico. Pero puedes dejarme comentarios, puedes compartir conmigo qué libros te gustaría que leyera para que aprendamos todos juntos. He leído libros sobre salud, sobre espiritualidad. Finalmente, lo que busco es inspirar a personas a poder, gracias a los conocimientos implementados, tener mejores resultados en su vida. Porque esas distinciones son las que nos hacen grandes. Hoy voy a hablar sobre un fascinante libro. Es un libro que también leí en Kintle. Todavía no tengo la fortuna de tener uno de estos libros. Es simplemente ir a comprarlo y ya. Pero se llama How to Get Rich de Félix Dennis. Realmente para mí es uno de los top tres libros favoritos con respecto a cómo enriquecerse. How to Get Rich de Félix Dennis o Cómo Hacerse Rico de Félix Dennis. Sé que has escuchado. Hola, saludos para ti, Mark. Qué bueno que ya estés conectado. Sé que has escuchado muchos libros que te dicen cómo hacerte rico, que te prometen cómo hacerte rico y te dan supuestos secretos al respecto de eso. Hola, José. Qué bueno que ya estás aquí conectado. Saludos para ti. Pero este libro realmente, chicos, lo que te muestra es por qué no deberías hacerte rico. El libro empieza diciéndote eso y es lo que más me fascina. De hecho, es un autor inglés que en su vida hizo más de 400, casi 500 millones de dólares en diferentes negocios. Es el dueño de diferentes revistas muy populares para caballeros, de hecho, en Inglaterra, que luego migraron y son muy populares hoy en día en el mundo. Además de muchos otros negocios, incluso de software y tecnología. A través de toda su carrera hizo más de 500 millones. Entonces él dice, hey, ¿seré capaz o no seré capaz de mostrarte cómo hacerte rico? Por supuesto que sí. Pero lo primero que debo hacer es advertirte si quieres o no quieres hacerte rico. Y me fascina eso porque es el primer libro que nos dice, yo te voy a prometer hacerte rico. Es el primer libro que nos dice, yo te voy a prometer mostrarte los secretos para alcanzar esto, etcétera, etcétera. Voy a mandarnos saludos. Saludos para ti, Hélder. Saludos para ti, Lewis, desde Nueva York. Qué bueno que estás por aquí. Muy claras. Muchas gracias. Hola para ti, G.C. Rodri. Saludos. Chao. Pongan su nombre correcto. Para poderlo saludar bien. Entonces te voy a compartir conocimiento hoy en día de cómo hacerse rico. De lo que dice Félix Dennis, un empresario multibillonario de 500 millones de dólares en su fortuna acumulada. Saludos para ti, Alexis. Entonces presten mucha atención porque va a ser fundamental. Lo primero que él dice es, ¿cuáles son las razones para no hacerte rico? Literalmente te da un conjunto de razones claras por las cuales no deberías hacerte rico. Vas a tener que trabajar. Vas a tener que... Él lo dice muy claro porque él lo vivió. Y todos estaremos de acuerdo o en desacuerdo. Pero finalmente sabemos que hay un poquito de realidad en esto. Y dice, vas a tener que trabajar más horas que el resto. Vas a tener que enfocarte en más cosas que los demás. Vas a tener que dejar incluso algunas cosas que te gustan para poder dedicarte a esto. 10,000 asuntos por los cuales no deberías hacerte rico. Literalmente para que decidas si quieres serlo. Porque él no está diciendo hacerse rico de que vas a ganar mil dólares o 5,000 o 10,000 dólares. Él dice, ¿cómo es rico a partir? No recuerdo muy bien la cifra, pero de 25 millones, 50 millones de dólares en fortuna. 50, 100 millones son la gente súper rica. Y es lo que él te va a enseñar cómo ser. No te dice, ¿cómo vas a ganar un millón de dólares? Porque dice, eso no es rico. Es una persona realmente pobre, según la opinión del autor. Hola, saludos de Ibagué para ti, José. Saludos para ti, GC. Saludos para ti, Wilson. Entonces, vamos a empezar. Después de que él te advierte por qué no deberías hacerte rico, te dice, si aún así quieres hacerte rico, te voy a enseñar cómo. Y eso es lo que te voy a compartir a continuación. Primero que nada, eliminar el miedo a fracasar, te dice. Debes ser un aguerrido, debes ser un animal, literalmente, para conseguir, para ir detrás de los resultados todo el tiempo, para tener la estamina suficiente para trabajar cuando los demás quieren descansar, para seguir avanzando cuando los demás están llorando, para luchar, aunque sea que no parezca que haya camino adelante. Y esto es fundamental. El punto número dos, él le llama la búsqueda. ¿A qué se refiere con la búsqueda? De que debes encontrar cuál es el negocio, el camino correcto para alcanzar los resultados financieros que tú estás buscando. Realmente hay miles de maneras de ganar dinero en el mundo. Trabajando, teniendo diferentes empleos, cantando por las calles, también puedes tener un negocio. ¿Qué tipos de negocios? Hay decenas de miles de negocios. Y él dice, encuentra el vehículo correcto que te pueda llevar hacia la cantidad de ingresos que tú estás buscando. Saludos para ti, André. Qué bueno que ya estés conectado. Entonces, la búsqueda de cuál negocio te funciona. Además de cuál te funciona, también cuál negocio es saludable para ti. Porque, ¿sabes? Esto es fundamental. Tú no vas a persistir en un negocio, no vas a perdurar en un negocio con el cual no estás de acuerdo, con el cual no estás de acuerdo o moralmente o simplemente no te gusta. Entonces, él dice, tienes que trabajar con un negocio que realmente te inspire a hacer ese trabajo. Y si no te inspira a hacer el trabajo, cambia de negocio. Así de sencillo. Así lo dice él. Porque requieres tener una pasión tan grande, una emoción tan grande. Y fíjate que cuando digo pasión, no quiero hablar del cliché que muchos dicen. Pasión como algo positivo, algo que viene de dentro, que es del cielo. Nada de eso. Pasión quiere decir, sí o sí lo voy a hacer. Mi propósito es enriquecerme. El acercamiento de Félix Dennis es así. Y por eso me gusta mucho. Algunos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo. Pero él dice, tu propósito es enriquecerte. Así que debes tener una pasión por enriquecerte. Si no la tienes, no lo vas a lograr. Como te digo, habrá quien esté en desacuerdo absoluto con eso. Y habrá quien esté de acuerdo. Pero, como dijimos en otro libro, How to be a Billionaire de Martin Fridson. Lo puedes ver en el Club de la Mente. Realmente requieres pensar en enriquecerte para poder enriquecerte. La pregunta es, ¿qué hay de malo con eso? Es una de las áreas de la vida, como lo puede ser, quiero perder peso, quiero salvar al mundo, quiero tener una familia feliz, quiero enriquecerme. Es otro de los propósitos. Que Hollywood te lo haya hecho ver mal, eso es muy distinto. Y que tú pienses que es una opinión muy personal, eso es muy distinto. Hola Alex desde Ecuador, hola Kenny, hola Santi, hola Kenny desde Cartagena. Qué bueno que estás por aquí. Sigamos avanzando, entonces. La palacia de la gran idea, continúa Félix Dennis, y dice que la palacia de la gran idea es pensar que tú requieres tener una idea que te haga millonario, una idea que te haga multimillonario. Hoy en día no es así. Todos sabemos que es más interesante ser un buen ejecutor que un buen creativo. Tengo muchos amigos que son genios de la creatividad. Tú les dices, hey, ¿cómo podemos hacer esto? Y te dan una, dos, tres, cuatro, cinco ideas. Pero te dicen, hay que implementarlas y pasa un mes, dos meses, tres meses y nunca implementan. ¿Quién gana? El que implementa. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tienes que aprender a ser un buen ejecutor y no un buen creativo. Las ideas valen a, ¿cómo dijo alguien en un libro? A un centavo la media docena. Las ideas valen un centavo la media docena. La ejecución es oro puro, porque son cosas hechas. Te digo, ¿en qué me he especializado? Personalmente, en ser un ejecutor. En que digan, hay que hacer esto, perfecto. Ya lo hice cinco veces mientras lo te mando. Están pensando y yo ya lo estoy lanzando. Eso es importantísimo. Hola, Alex. Qué bueno que estás por aquí. Hola, Andrés. Hola, Elder. Muchas gracias. Me alegra esa motivación. Jorge, qué bueno que estás por aquí. Los cinco errores de un startup. Es el siguiente elemento que comento. Aquí te estoy compartiendo información importante. Lo que más me gustó. Lo que pienso que más te puede servir para que tú lo implementes en tu negocio, en tu vida, en tu carrera. Pero, pues, el libro tiene muchísimo más información. Realmente, para hablarlo todo completo, tendría que hacer una hora de cada video. Y la intención es que cada video dure menos de 15 minutos. Por eso me vas a hablar con energía, con pasión. Porque quiero transmitirte ese poder personal que yo siento. Primero, entonces, ¿cuáles son los cinco errores que cometen un startup? Quieren pagar los mejores precios. Porque leyeron en un libro de motivación que entonces tienes que contratar a los mejores y pagarles lo mejor. Claro que sí es así. Pero al principio, no. Al principio, obviamente no. Si tú tienes 500 dólares al mes que está produciendo tu negocio, ¿cómo vas a contratar a uno de 5 mil, a otro de 10 mil? Claro que no. Mantén tu nómina lo más bajo posible. Esa es la recomendación de Félix Dennis. El elemento número dos al respecto de cómo mantener una empresa sana que está comenzando es no firmar contratos ni contratar oficinas. Esto es definitivo. He conocido emprendedoras que dicen, perfecto, vamos a empezar con el negocio. ¿Dónde vamos a poner la oficina? No, pues, en la mejor zona. Pero, ¿por qué vas a poner tú una oficina y en la mejor zona si todavía no estás generando ingresos, si todavía no estás vendiendo, si todavía no estás ganando dinero? Pero, ¿sabes a dónde va este negocio a la quiebra? A menos que tengas 10 millones para comenzar. Si no tienes 10 millones para comenzar, necesitas específicamente no firmar contratos de ningún tipo cuando estás empezando, según Félix Dennis. Sari, qué bueno que estás por aquí. Saludos. El elemento número tres, no comprar comida de negocios. Hasta esos puntos se va Félix. Dice, si van a hacer negocios, deja que inviten. Literal. Él es una persona directa y al grano, ¿no? Dice, ¿quieres ser muy exitoso, fructífero con tu dinero? Deja que te inviten a comer. No los invites tú a comer. Literalmente lo dice de esa manera. Otro elemento, págate solo lo suficiente para comer. Y este me encanta. Muchos estarán en desacuerdo. Incluso yo mismo estoy en desacuerdo, pero a la vez en acuerdo. ¿A qué me refiero con esto? Estoy en desacuerdo porque tú sabes que a mí me gusta la buena vida. Todo lo que hacemos es en grandeza. Todo lo que hacemos es pensar en grande. Y es uno de mis principales principios que comparto con toda la gente que nos sigue. Pero por otro lado, sí estoy totalmente de acuerdo y es la manera en la que siempre quiero vivir en reducir los costos que yo hago todos los meses lo mayor posible. Y pagarme solo lo suficiente para comer porque mi negocio está creciendo, está creciendo, está creciendo. Entonces todo centavo que entre de mi negocio lo utilizo para mi negocio. Incluso hay un mito de la gente asiática que dice que ellos ponen un negocio y dicen, este negocio es para mi hijo. ¿Qué significa? Que yo sigo con mi negocio generando ingresos un poquito lo suficiente, pero por el otro lado, este, todo dinero que entra es para el negocio. Todo dinero que entra es para el negocio. Todo dinero que entra es para el negocio. Esa es la mejor manera de crecer rápido porque la manera de crecer un negocio es invirtiéndole, 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 no sacándole, 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 sacándole. Es como comerte la gallinita de los huevos de oro. Entonces, cuando hablamos de esto, quiero decir, hágate solo para comer y el resto es para el negocio, 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 invertir, invertir, invertir. Lo más inteligente que puedes hacer como empresa, como pequeño negocio iniciando. Carros, teléfono, tarjetas de crédito corporativas son el camino a la bancarrota. Anótalo. Carros, teléfonos corporativos y tarjetas de crédito son el camino hacia la bancarrota. Definitivamente. Tú estás empezando un negocio y lo primero que haces es, ah, bueno, el carro de la empresa, las tarjetas de la empresa, los teléfonos corporativos. Quiebra, quiebra, quiebra. A menos que ya tengas controlado eso y que estés vendiendo millones de dólares. No, no lo hagas de esa manera. Es que tiene que estar ordenado, tiene que estar controlado. Absolutamente no, no y no. Mira, a veces la emoción hace que se me caigan las cosas. Juega con los proveedores. Es otra cosa que dice. Diles, hey, este me vende más barato, este otro me vende más barato. Lo que hace Walmart. Él lo dice claro. O sea, si no les gusta, no importa. Por eso al principio les digo, ¿estás dispuesto a ser rico o no estás dispuesto a ser rico? Porque si estás dispuesto, vas a requerir hacer estos asuntos. Proveedores. Él me lo dice más barato, te lo baja. Él me lo da más barato, te lo baja. Él me lo da más barato, te lo baja. Una gran estrategia financiera. ¿Qué más te puedo decir? Voy avanzando rápido. Muchísimas gracias, Lourdes, por tus buenos comentarios. Ownership, ownership, ownership. ¿Qué es esto? Ser dueño, ser dueño, ser dueño. Importantísimo. Hoy en día estoy viviendo precisamente un proceso de estos en uno de mis negocios. Y es que teníamos la opción de asociarnos con otra empresa o de perdurar siendo dueños y pues no tener el apalancamiento de esta otra empresa. ¿Sabes qué decidimos? Quedarnos siendo dueños. Porque cuando tú eres dueño de tu negocio, tú decides qué productos vas a tener, cuánto van a costar, si vas a hacer descuentos, qué modelo de clientes, qué modelo de ventas. Absolutamente todo lo puedes cambiar. ¿Qué pasa cuando tú no eres dueño? Cuando te asocias y dices, ah, 50, 50, que somos amigos, no puedes hacer esos cambios. Y peor, si lo metes a la bolsa y todos esos asuntos, hay empresas que valen billones de dólares y sus dueños están quebrados. ¿Por qué? Porque literalmente son esclavos de su negocio. Porque permitieron que otros se metieran. Tú debes ser el dueño absoluto de tu negocio. Un gran consejo de Félix Zenes. Delegar, delegar definitivo, no puedes crecer si no delega. Se le llama disfrutar de la belleza de delegar o el disfrute de delegar. Porque al principio el emprendedor no quiere delegar a nadie, quiere hacerlo todo él, quiere hacerlo todo ella. Pero es importantísimo aprender a rodearse de personas más inteligentes que tú para poder crecer 10,000 veces más rápido. Y el entrenamiento a tu equipo es fundamental, ¿sabes? Eso es uno de los más grandes problemas o retos con los que yo tuve que lidiar en algún momento. En que sí, quería delegar, pero mi equipo yo no lo sentía suficientemente capaz. Y lo que yo hice fue entrenarlo. Dejar de quejarme, es que no pueden, no saben, no sé qué, yo no hago. No, mejor los entreno. Y me quedo obviamente con un grupo reducido de personas, solo con los mejores, los que están dispuestos a ser entrenados. Dos elementos adicionales que son fabulosos, me encantaron. Hay muchísima más información sobre este libro totalmente recomendado. Se llama How to Get Rich, Cómo Enriquecerse, de Félix Dennis. Pero pues aquí te di las cosas que más me gustaron. Y el punto siguiente es, si te aburres de un negocio, véndelo. Lo repito, si te aburres de un negocio, véndelo. Lo más importante de ser emprendedor, de ser empresario, es que estés todo el tiempo con la pasión, todo el tiempo con la entrega, todo el tiempo con la energía de conseguir algo más. Si no lo haces así, ¿para qué eres emprendedor? Es un empleado que está enojado con su vida, literalmente. Y es otra cosa que acaba de suceder. Yo le dije a uno de mis socios, hey, si vamos a hacer algo que no nos gusta, eso es un trabajo. Únicamente dediquémonos a hacer esos negocios y esas profesiones en las cuales siempre vamos a estar entusiasmados. En todo negocio hay cosas que tú no te gusta hacer, pero asegúrate de que estés apasionado por lo que estás haciendo. Si te aburre un negocio, véndelo. Así de sencillo. Gracias por el camino de nuestras muchas gracias, Hélder, por tus buenos comentarios. Y por último, el retiro te matará. Si tú me ves a mí, muchas personas me dicen, ¿por qué grabas videos todos los días? Dos videos por día, a veces no tengo tiempo de hacerlo, ni ganas de hacerlo, estoy cansado, ya son las 10 de la noche, es la 1 de la mañana, ayer no dormí, nada, lo que sea. Pero lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Primero porque el retiro te matará. El retiro te matará. Y segundo porque estás haciendo el músculo, estás haciendo el músculo todos los días. ¿Qué se llama el músculo? El músculo de la disciplina, el músculo del éxito, el músculo de la grandeza. ¿Qué pasa, y con eso termino, qué pasa si tú corriste 40 kilómetros y de pronto tienes que correr 10? Que se te hace fácil, porque ya corriste 40, pero qué pasa si por otro lado te toca correr 40 kilómetros y tú solo has corrido 10, que literalmente te mueres del cansancio. Lo más importante entonces es siempre superar tu estándar. ¿Quieres ganar mil dólares al mes? Trabaja para ganar 10 mil. ¿Quieres ganar 10 mil dólares al mes? Trabaja para ganar 100 mil. Con ese nivel de ímpetu, con ese nivel de estructura, con ese nivel de pensamiento, porque si tú piensas en más pequeño, si te toca más grande, no vas a poder. Pero si tú piensas en más grande, si te toca más pequeño, va a ser extremadamente fácil hacerlo. Con eso termino la transmisión del día de hoy. How to get rich de Félix Denny. Saludos para ti, Gregorio. Te entusiasma el Superbiz. Fascinante el Superbiz. Es lo mejor que va a existir, de verdad. Emprendedores Reales, haciendo negocios entre 150 mil a 1.5 millones de dólares en Costa Rica. Esto va a ser del 19 al 22 de enero. Contáctame si quieres saber más al respecto. Saludos para ti, Adrián. Saludos para ti, Kenny. Muchas gracias. Esto es el Club de la Mente. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y te comparto esos secretos para que tú también puedas implementarlos en tu vida. Déjame comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Déjame comentarios para saber si te ha gustado, qué no te ha gustado, qué tengo que mejorar. Comparte este video con otras personas, esta transmisión, para que más personas se puedan enterar de este reto. Próximamente voy a estar haciendo promociones, obsequios, regalos para toda la gente que comparta las transmisiones. Esto es importantísimo porque quiero llegar a muchas más personas, impactarlos. Y si tú te sientes bien viendo estas transmisiones, si te emocionas, si te motivas, lo que sea, si aprendes algo, ¿qué tal si lo compartes con otros para que también lo aprendan? Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue el Club de la Mente.